Lev Vygotsky y el impacto de la interacción social en el desarrollo cognitivo. Imagina un mundo donde tu aprendizaje está influenciado por cada conversación, cada persona y cada experiencia cultural que encuentras. Eso es lo que Lev Vygotsky propuso con su teoría sociocultural del desarrollo cognitivo. No estamos solos en nuestro viaje por aprender y crecer. Para Vygotsky, nuestras mentes se construyen en las plazas de la comunidad, en las charlas con amigos y en las lecciones de nuestros maestros. Cada herramienta cultural, ya sea un libro, una pintura o una canción, actúa como un puente hacia nuevos horizontes del pensamiento. No es solo el lenguaje lo que nos enseña, sino como este lenguaje nos conecta con los demás y sus ideas. Así, nuestro desarrollo cognitivo se ve directamente influenciado por nuestro entorno social, transformando la educación en un acto profundamente comunitario. Imagínate creciendo en un mundo así, donde aprender es un viaje compartido, lleno de descubrimientos conjuntos. Eso es lo que Vygotsky soñó para nosotros. Una producción de Ginger Steam Plus Age Consultants LLC en asocio con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación Ti, Educación Empresa Estado. Aprende cada día.